¿Vamos? Vamos, así por aquí. no y ¿No, Jack? ¿Cómo estás casi? No, 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 no. No, 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 no Muy bien, vamos. Está bien, vamos. 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 Ya vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. eso es, vamos vamos, vamos, vamos casi vamos, vamos en un directo pues por la ruta, oye por la ruta, por la ruta, vamos cuidado con las grietas por la ruta, por la ruta, por aquí vamos por aquí es, por aquí es pero ya que sí que me vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 vamos